Hola, mi nombre es José Miguel Torres Justiniano, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Auditoría Financiera o Contraduría Pública, cursando la materia de teoría de valores. En este momento le voy a explicar el caso número 41, la historia de la falsa amiga. Bueno, la historia es así. Clara era una joven estudiante de medicina de una prestigiosa universidad en el país. Ella venía de una esforzada familia que tenía todas sus esperanzas cifradas en ella, pues en ella veían la salida de sus problemas económicos. Su universidad era financiada gracias a una beca estatal que había de mantener con sus buenas notas, por lo que la mayor cantidad del tiempo ella se la pasaba estudiando. Cierto día, Yasmín, su mejor amiga, le pidió que la ayudara a estudiar para el examen de biología, a lo que ella accedió de muy buena voluntad, quedando de acuerdo en juntarse en ese mismo día a cierta hora para estudiar sobre el examen. Pero había un problema. El problema era que el examen estaba prácticamente encima y no iban a alcanzar a ver toda la materia que en él entraba. Así que tuvieron que conformarse de estudiar hasta lo que alcanzaba el tiempo. A diferencia de Clara, Yasmín era una estudiante de familia mucho más acomodada. Su padre era un exitoso empresario y Yasmín prácticamente había ingresado a la universidad solo para tener un título que le diera reconocimiento social, por lo que normalmente se la veía más relajada que el resto de las compañeras. En este sentido, y por la responsabilidad de Clara frente a la beca, era mucho más previsora que su amiga, por lo que ya había comenzado a estudiar desde mucho antes, así que no tuvo mayores problemas en responder su examen. Yasmín en desesperación no halló nada mejor que ingeniárselas para copiar sin que se diera cuenta la misma Clara. Cuando se dieron los resultados, Clara vio que ambas tenían la misma nota. Y es en ese entonces que comenzó a sospechar que esta, entre paréntesis su amiga, debió copiarle, pues no era posible que con lo poco que había alcanzado a estudiar tuviera una calificación tan alta. Sin embargo, en lugar de encararla, dejó el tema de lado. Sin embargo, dos semanas más tarde hubo otra prueba. Esta vez, Yasmín no le pidió ayuda a Clara. Seguramente, esta materia la domina mucho mejor y no necesita mi ayuda. Fue lo que pensó Clara. Pero se equivocó. Yasmín volvió a sentarse a su lado en el examen. Y volvieron a obtener la misma calificación con exactamente la misma respuesta. Ya en ese entonces, el profesor también sospechaba que algo raro estaba ocurriendo. Pero como esto ya era un problema entre universitarios y no de niños de colegio, el profesor decidió mantenerse al margen de la situación. El vicio fue tan grande de Yasmín que tenía de copiarle a su amiga que comenzó a incomodarla, pues le dolía ver el descaro de su amiga. Clara, apenada, decide hacerle una jugada a su amiga. Como sus notas eran tan buenas, y si ella llegaba a sacar una nota baja en un control de menor relevancia, a ella no le afectaría en casi nada a su promedio final. El plan consistía en responder todo, o casi toda la prueba, pero con respuestas incorrectas. Si Yasmín también se sacaba esta baja nota, entonces ya no cabría duda que Yasmín había sido la que la estaba copiando. y no porque ella estuviera estudiando igual que Clara. Entonces ella puso en marcha su plan, y lamentablemente fue exactamente lo que ella pasó, lo que ella pensó. Las dos tuvieron la misma nota, y es en ese entonces que Clara ya no le cupo duda alguna, y llamó a Yasmín a un sector privado, y entonces en la forma más apacible posible le dijo todo. Sabía que Yasmín se había habituado a copiarle en las pruebas, y sin siquiera tener algún motivo de peso, como si lo podría tener ella en las pruebas. Como por ejemplo, Clara tiene la beca que mantener. Sin embargo, como si fuera poco, Clara se llevó otra gran decepción de su amiga. Yasmín en vez de reconocer que estaba cometiendo un error, lo negó totalmente todo. Y ella al verse acorralada, por los comentarios y por las contundencias de argumento de Clara, ella decidió darse la media vuelta y se alejó de allí. Y bueno, llegamos a la conclusión de este caso, que es que Clara se dio cuenta de que había sido víctima de un doloroso engaño, de parte de la que por años creyó ser su mejor amiga. Si ella hubiese sido de carácter débil, lo más probable es que le hubiese perdonado todo a Yasmín, con tal de no perder su amistad. Y hubiera terminado perjudicándola, haciéndole creer en sus condiciones académicas que no tenían. Y sobre todo, no permitiéndole asumir sus propias responsabilidades frente al conocimiento, frente a la vida y frente a la humanidad. Porque, ¿qué podemos esperar de una futura profesional en el área de la salud que no puede responder por su conocimiento? Este caso se ve mucho en el ámbito universitario, en los estudiantes que llegan allí con múltiples intereses, los que ven desde la pasión y la vocación, por lo que hacen, hasta los que buscan un título que lo valíe socialmente y esto marca definitivamente la diferencia entre lo bueno y lo malo profesional. El peligro que aquí se puede correr es que las empresas contraten por algún motivo a los que han estudiado sin la vocación profesional y esto se reproduzca en el sistema que deteriora la calidad del servicio entregado, lo que frena a la postre y el desarrollo económico y profesional del país. ¡Gracias! ¡Gracias!